Hola suscriptores, ¿cómo están? Nuevamente una edición especial, 300 suscriptores, sección Bonus Tracks Muy poco para que termine la edición especial Falta un producto más además de esto Y se van a seguir viniendo un montón de videos especiales Bueno, barra de cereal, Weak Taste, golosina saludable, bajo en azúcar Barra de quinoa inflada y chocolate Bueno, antes de seguir leyendo esto, algo totalmente fuera de lugar del Ministerio de Salud Y todo eso, ¿contiene edulcorantes no recomendables en niños, niñas, Ministerio de Salud? Digo, si tiene edulcorante, en nadie debe ser recomendable ¿Por qué niños, niñas? Quizás podría ser, no sé, esto tendría que ser algo técnico Si le hace mal a un adulto, no tendría que especificar que es solo niño o niña Sumado a que es una barra saludable y no tendría que tener, en mi opinión, ningún letrero Porque si vemos bien, sin gluten, apto vegano Es un producto Coyer aprobado Coyer Parve sin lactosa Bueno, ahí vemos el peso neto De paso, 20 gramos Industria Argentina, como se vio ahí Acá vemos la información nutricional Es una barra de cereal bastante sana El sodio tiene 1%, alto en fibra 18% En general las barras de cereal tienen, lo de la fibra Y bueno, ahí ya está todo Pero eso, la verdad que ese cuadradito rectángulo no va No va a ver cómo va Bueno, si la compras van a ver que los ingredientes Son acordes a lo que estaba explicando Lo que acabo de leer también especificado Le di un poco más Que ahora no tiene sentido seguir leyéndolo Es bastante saludable Vamos a ver Miren lo que es Esta barra, esta golosina saludable Vamos a ver Riquísimo Riquísimo el aroma de cacao Este efecto maíz inflado O como se diga No sé Este efecto de golosina De tipo saludable Pero como Ese cereal ¿No? Como Como Maíz inflado No sé Se ve Se ve ahí Bueno, para el que conoce más Eso Eso mismo Es riquísimo Lo que leí Es riquísimo Es cierto Que ya me olvidé Con tantos datos Barra de quinoa inflada Y chocolate Es riquísimo La verdad me encantó Calificación neutral 9 Y personal 10 Muchas gracias Suscriptores Y nuevos buenos visitantes Hasta pronto